Soñar con comida Hola hola y bienvenidos a un nuevo video Si es primera vez que nos estás viendo y te interesa saber más acerca de otros significados de sueños Visita nuestro sitio web mundosueños.com o descarga nuestra aplicación No olvides regalarnos un me gusta, suscribirte y activa la campanita de notificaciones Comenta que otro significado también te gustaría saber Comenzamos Sabemos que soñar con comida es parte fundamental de todos los días de las personas Es por eso que suele ser bastante común soñar con comida Que se presenta en muchas variaciones El significado de estos hechos puede variar de acuerdo a muchos factores Es por eso que no se suele considerar atractivamente como algo positivo o negativo ¿Qué significa soñar con comida? En el ámbito del psicoanálisis y la interpretación de los sueños Se entiende a la comida como un símbolo del estado anímico y la situación emocional de una persona Es por eso que en estos casos se evalúa la sensación de agrado o desagrado Que genere la comida en el sueño Y no tanto al hecho de soñar con una comida en específico Como ya te mencionamos El significado de esta clase de sueños va a variar de acuerdo a la sensación de agrado o desagrado Que generes en ti Pues el platillo puede ser delicioso para algunas personas Pero para otras puede ser un disgusto Significado de una comida familiar Las comidas familiares son un momento que se suele vivir a diario Y que presenta un momento de conexión con los seres queridos Es por eso que soñar con ese momento Puede significar que la persona se encuentre en un buen momento En cuanto a sus relaciones personales Sin embargo, no todas las personas tienen una buena relación con su familia O durante el sueño se presenta una discusión en la mesa Esto significa que existen temas o conflictos Que están pendientes por resolver y que te están afectando indirectamente Soñar con mucha comida Puede ser una señal de abundancia de comida Que puede significar con cosas por un lado Representa un éxito en el mundo laboral y económico Pero por otra parte Si la persona no puede comer los alimentos Significa que se encuentra en un momento en su vida Donde debe aprender a poner límites Porque está llegando a su punto más alto de estrés y frustración Soñar con comida que se desperdicia Significa que se tienen sentimientos O resentimientos en el pasado Que aún no han sido superados Y que se debe hacer eso Es una tarea para poder avanzar en tu vida Soñar con una comida descompuesta Significa que estás reflejando Que ya puedes estar muy agotado Y que es necesario que descanses Y elimines esas cosas Que te causan demasiado estrés O mucha intranquilidad en tu persona Soñar con mariscos Suele ser interpretado cuando una persona soña Con un platillo especial Y que contiene mariscos Es porque probablemente será reconocido Todo su esfuerzo y su trabajo en un proyecto Algunas personas también recuerdan Que soñar con frutas Es que representan las aventuras emocionales Si en el sueño aparece Una determinada cantidad de frutas exóticas Es un mensaje para que la persona Experimente cosas nuevas en su vida Eso fue todo por hoy Conmigo será hasta una próxima ocasión